El único hombre que puede controlar es aquel que te da de todo, el que te da de todo tiene derecho a controlarte, si usted no me cubre todo mi gasto, no me venga a joder ni a zarar la vida, que yo salgo con quien me dé mi maldita, me elijo mis amistades y salgo cuando yo quiera. ¡Eh! ¡Respuesta equivocada! A ver mujer, primero antes que nada, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo ya sé el final de este cuento, porque hago muchas asesorías emocionales con mujeres que están en tu situación, pero 10 años luego, o sea, cuando me dicen, Andrés, tengo todo, me da todo económicamente, financieramente, es un buen proveedor, pero me siento vacía por dentro. Son muchas las mujeres que han recurrido a mí con ese caso específico, donde se genera una codependencia financiera, y a ver, donde hay un abuso de poder, como quien dice, ¿no? Porque primero es la codependencia financiera que después hace que el hombre, en este caso, abuse en otras cosas, te empieza a dejar sin amigas, sin amigos, sin hobbies, sin ver a tu familia, o sea, él quiere que toda tu vida gire en torno a él. Bueno, eso es una receta para el desastre, es venderle tu alma al diablo porque pasas a ser una propiedad más. Tú puedes hacer lo que quieras, yo no te lo recomiendo, va de corazón, espero que ayude.